Fíjame ya online punto com Voy a vender la pistola Pa' comprar dinamita Black R de la pita Y el fóster de malocorita Que más se necesita Pa' que tú no seas artista Tú vas a hacer ta cita A mí que me importa TV Que me importa relita Apúntelo de magogo Y tú eres el primero en milita Yo vivo de sustancia prohibida Y de mi esquina Y tú también Porque te he dado pa' bebida Y pa' gasolina La calle me domina Yo con la mente asesina Tengo el estudio en mi casa Eso sobra pa' la vecina Si se para un motor sospechoso Al lado de tu carro Puede ser que una bala perdida Te vuele el cigarro Tú sabes que te secuestro Y en un closet te amarro Ay, 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 mon quibla La macate si te agarro Cambia el tono Te ganaste tu bono Toma un leño Pa' que te baje ese mono Tamo en malocoro En malocoro Tamo en malocoro Tamo en malocoro En malocoro Silujano y el bote Dique que tú no estás cloro Tamo en malocoro En malocoro Tamo en malocoro Tamo en malocoro En malocoro Silujano y el bote Dique que tú no estás cloro Man, tú lo music Que lo que toque Llamando por los walkie talkie Tú sabes que el pleito no sale Monkey contra Rocky Tengo un machete Con el nombre tuyo full de ajo Tú estás claro Que yo estoy loco Por darte tu tajo Tú estás feo Pa' la foto conmigo Y no hay chance Ruégale a Dios que cuando te acarrele Tú no te canse Se acabó el episodio Ya no quedan más avances Yo y tu muerte Tenemos un profundo romance Todavía no te he matado Tú no tienes quien te llora Pero Blandino llamó Que hay un especial de flores Rápidamente Fácilmente, fácilmente, ágilmente Sentirás como se pierde los dientes De repente Esto es un negocio El que invierte en mi se buca Yo vengo como el rapagazo De una bazooka Una remesa de fatura Me da pa' comprar mi fuka Los monchis los matamos Con plátanos y con yuca Con uno no manito Me doy a entender Tú eras rapero Ya no volverás a ser Llegale Aquí al que se le debe Se le paga Cirujano y el bote Tú no conoces ¿Qué es lo pe�ato? Estamos en malocoro En malocoro Estamos en malocoro Estamos en malocoro En malocoro Cirujano y el bote Dicen que el duro está cloro Estamos en malocoro En malocoro Estamos en malocoro Estamos en malocoro En malocoro Cirujano y el bote Dicen que el duro está cloro Esto pone a hablar mierda en internet Sabiendo quién es uno, loco, eh Jugando que uno se entaque contigo, eh Cirujano Dosturno, eh Le llegaste Mandulo Music Cirujano Nocturno Uñala Y aquí RD produciendo Sosa Wish Black Padrino Contín Julito La Cachandra La Vija No se diga más Es que se quedan Cuando Black y RD producen